...niños que vayan sobre la vereda, arriba del cordón, ¿sí? Para que no entorpecer el paso de las comparsas, ¿sí? Así que a los niños, por favor, a los papis también, que nos vayamos corriendo de la calle, así podemos dar comienzo lo más rápido posible. ...y para nosotros también. Presentamos el... Tenemos aquí a uno de los integrantes... ¿De dónde se escaparon estos dos? No moran a los chicos, no son falsas. Somos una familia, recibimos con un fuerte aplauso, bien pero bien fuerte que se escuche aquí, este bar y provincia de Buenos Aires, recibimos a Compar Santiana. ...en la tarifera de Francia. ¡Venden con un gran trabajo! ¡Venden con un gran trabajo! ¡Venden con un gran trabajo! ¡Venden con un Salvador! ¡Venden con un gran trabajo! Y también dormimos con un gran trabajo. ¡Gracias! 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 Por favor, si hay gente de la organización se puede acercar aquí al parico, desde ya, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Con un fuerte aplauso agradecemos a los chicos por participar nuevamente de estos carnavales 2019 aquí en el barrio. ¡Gracias! ¡Uy, pero muy lindos carnavales! Tenemos muchos disfraces acá. ¿Qué dice ahí? Los alto monjes. De Devari. ¿De dónde se escaparon ustedes? ¿De qué iglesia se escaparon ustedes dos? De allá. Presentamos en esta noche también los niños traviesos y divertidos desde sus orígenes. Son criaturas fascinantes que han robado carcajadas y el corazón de todos los niños y adultos. Desde su debut, el villano favorito era despedarse que estos simpáticos personajes de amarilla apariencia tuvieran un espacio protagónico. Los corzos elevan. Llegan Stuart, Boo, Kevin, Bruce, Agnes, Lucy y sus amigos. ¿Sí? Con Parza Triana diciendo presente los divertidos niños. ¿A dónde están los niños ahí? Sacándose fotos con los chicos. Sacaste una foto con el niño, ¿no? Se puede hacer una transferencia bancaria a los niños con la foto, ¿sí? Ahí está. Tenés que carpar la foto, nos dicen allá. El de mi villano favorito dice 400, 500, 1000, 100 pesos carnavales del barrio 2019 para alegrar el corazón de los chicos y grandes. No te pierdas de dar una vuelta con todos los personajes que te robaron alguna vez una sonrisa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tiene cara de barro el panda ese. Sí. Ese panda salió anoche. Volvió revolcado. Esos son... ¡Miquel! ¡Tenemos a Miquel ahí! ¡Venemos a traer animales en el castorio zombie hoy! ¡Muña, Miquel! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Haciendo su basada aquí con el Banco Central hacia esta mirada del jurado a él desde Samba a él de Samba de Bococada a él de Santa Rosa diciendo presencia también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Graciamelo! ¡Ahí está! ¡A ver si le gusta la joda! ¡Le canta la joda! ¡Graciamelo! ¡Sácame a otro de acá! ¡Sácame a otro de acá! ¡Sácame al otro de acá! ¡Allá! ¡Al de la organización también allí me lo baila! ¡También! ¡Me baila! ¡Así! ¡A lo que estén acá! ¡Aca! ¿Vos querés estar bien frente? ¿Ves estar acá al lado del palacio? ¡Sácame la vaina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te voy a hacer bailar! ¡Ahí va! ¡Y cómo va! ¡Ese gris! ¡Ese gris! ¡Me lo sacaron a bailar! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, si querés querido! Como ven en las calles de noche de carnaval Vos querés carnaval y estoy a pensar por ahora ¿A dónde está el padrino? Bueno, yo quiero que el padrino se baje del auto y salude a la gente, así se hace con la pistola ¿Sí? Tenemos esa apafia siciliana con muchos antilleros que también dicen presente ¿Se baja el padrino? ¿Sí? ¿Se anima a bajarse? ¡Ojo eh! ¡Guarda! ¡Guarda los chicos ahí! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Ahí estamos! ¡Bien pero bien fuerte el aplauso! ¡Hermoso la carroza! ¡Hermoso el auto! ¡Hermoso! Me apunta a mí Me tiene a mí entre ceja y ceja ¡Bien pero bien fuerte el aplauso! ¡A ver de todos los presentes! Para la mafia siciliana Don Pucho y los pandilleros que te vamos a estar leyendo de qué se trata un poquito la historia Tenemos aquí a la mafia siciliana que dice presente está la arma cargada ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Qué cara de la mafia! ¡Me mira serio ahí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Un cuiscola! ¡Qué rico el cuiscola! Don Pucho Don Pucho y su pandilla los deleita con su orquesta los peludos de Pellegrini y el valente las mulitas que se presentan con sus ropas de la época los visitan con su auto Ford A del año 1930 la verdad está inmaculado el auto inmaculado nos muestran sus armas e instrumentos típicos de la época de los más famosos de la mafia siciliana el aplauso es de todos los presentes a ver a dónde está el aplauso bien pero bien fuerte que bien que se porta esa máquina el padrino que está aquí también el padrino ahí se presente con sus guardaespaldas ahí tiene sus bailarines también tiene la orquesta los peludos de Pellegrini la orquesta ahí la bailarina es la bonita ahí estamos se va con su Ford A del año 1930 totalmente original impresionante impresionante agradecemos con un fuerte aplauso bien pero bien fuerte quiero escuchar el aplauso de acá los que están en el palco y de frente ahí estamos la mafia siciliana en la categoría Garrosca vicepresente también y tenemos a la princesa del papel la princesa del papel que no le agarre el agua a la princesa del papel porque queda como diario mojado no se le va a entender nada ahí estamos bien fuerte el aplauso para la princesa del papel bien pero bien fuerte hasta donde está el aplauso de toda la gente de Pellegrini y Catriló que en esta noche dicen presente en estos carnavales 2019 que después de 48 años vuelven nuevamente los carnavales aquí en Pellegrini y el centro de jubilados y pensionados Antonio Bernanazca que dice presente también disculpe la desprendida pero se viene todo el golpe y no lo alcanzamos a ganar Néstor querido como andas? que linda noche hoy Patomón Cerné bueno el centro de jubilados representa a la tercera edad no se que dice acá entiendo no lo entendemos y la instrucción de Zacarronza representa un paseo para nuestros abuelos bien pero bien fuerte el centro de jubilados y pensionados Antonio Bernanazca bien pero bien fuerte donde está el aplauso este de euforia el aplauso del carnaval el grito donde se festica estos carnavales después de tanto tiempo es un abuso el centro de jubilados es un abuso el centro de jubilados y el centro de jubilados que se fija a la gente y el centro de jubilados y el centro de jubilados te fija a la ciudad y el fin está en la ciudad mi abuso a Murga, bien de barrio la temática carnaval estilo de corrupción este año estamos a reflejar el estilo de Munga Corteña donde solo hay un rumbo, un poco de platillo y platillo también sin regulantes y repliques que confunden a la gente la diferencia entre Munga y Comparsa dicen presentes en esta noche ahora el aplauso nuevamente de los presentes, tengo el aplauso quiero escuchar el aplauso de todas las personas tenemos aproximadamente casi dos mil personas que escuchan dos o tres que aplauden todos tienen que aplaudir en esta noche porque los nombres no ponen acá los de estos lados, de mi izquierda tienen que aplaudir acá los de mi derecha también tienen que aplaudir también, ahí está de pie a cabeza pibes de barrio que la fantasía abrazó, pibes que la magia de la Murga cambió locos envueltos en papelitos y serpentinas persiguiendo la idea truca de cambiar el mundo y aquí estamos señores poniéndole a malos tiempos buena cara porque así somos porque somos soñadores bajo el hechizo en la luna de carnaval calenciera nuestra forma de bailar y de barrio bajo te venimos a cantar realidad desanulamos para hacerte despejar porque con el brillo y la fantasía del negro, verde y blanco esta Murga se vino a alegrar señoras y señores su tiempo no robo más y los dejo con ellos la barriada que les van a comentar como es su Murga y la vivencia del carnaval ese humo y papelitos que se quedó allá atrás el humo empezó a sonar señoras y señores desde el barrio Plástico Mil desde Santa Rosa la Pampa Murga bien de barrio se vino se vino a presentar a los casas fantasmas ¿dónde están los casas fantasmas? ahí están tenemos unos cuantos para agarrar acá sí ahí allá mirá ya tenemos un montón sentado en el cordón en el cordón en el cordón en el cordón sí tienen que estar todos arriba de la avenida y están en el cordón sacámelos sacámelos ahí está acompañado con las palmas a los casas fantasmas en ese presente en estos cartón de los que se guardan ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Eh? ¿Contamos un poquito? ¿Sí? ¡Ay! ¡Andan con un parlante! ¡Andan con un parlante! Bueno, llega el carnaval la comparsa china más reconocida de Pekín ¡Con ustedes! ¡Chin Chon Chan! ¡Chin Chon Chan es una comparsa con estilo propio! Mujeres y hombres orientales bailan esta noche en ferro entre sus bailarines se encuentran reconocidísimos ¡Este se ve que no se baña nunca! ¡Chin Chon Phu! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Y muchos más! ¡Los personajes ahí! Llega el carnaval la comparsa va reconocida de China desde Pekín ¡Para todo el mundo! ¡Chin Chon Chan siendo presente! ¡Armame quilombo! ¡Armame quilombo! ¡Armame quilombo! ¡Armame quilombo! ¡Dale! ¡Sacame a velar a dos o tres! ¡Sacame a velar a dos o tres de acá y de allá también! ¡¡Dale! ¡Desay de en del frente también! ¡Sacame a velar a dos o tres! ¡Sí! 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 ¡Estas 절�овые! ¡Está noche tiene carnaval y tienen que festejar! ¿Cómo dice? ¡Vas a ver que! ¡En serio! ¡Vas a seguir y en serio! ¡Vamos! ¡Zacame a velar a todos los presentes! ¡A ver! ¡Armame el trencito! ¡Si querés también! ¡Armame el trencito! ¡Armame el trencito! ¡A ver! ¡El trencito! ¡El trencito! ¡El trescito ¡El trencito! ¡El trencito! ¡El trencito! ¡El trencito ¡El trencito! ¡¡V總! ¡Vamos! Noche de Cartabato 1019 aquí en Levari ¿Cómo dice? Dale, dale que son los pernavales No tengas vergüenza Ayer de la pinta roja Ahí Por favor le pedimos a los papis Que agarren a los niños Que no se crucen, no creemos cultura Tengo un accidente, estamos cautelosos en ese tema No entorpezamos Tratemos de no entorpecer, perdón El paso de las comparsas A los chicos que están aquí a mi derecha Sobre el agencia central O por favor a los chicos que están jugando ahí con espuma Ahora paso si puede pasar el dragón En un rato vamos a tener Aminizando estos carnavales La gente de la Kuki Van Se le apagó el tele, el unicornio Tenemos a la negra Tomasita allá Que también va pasando aquí por el palco A ver el aplauso, los presentes tenemos ¿Tenemos el aplauso o no? ¿Sí? Tienen que aplaudir dos mil Ahí estoy viendo varios que tienen la cerveza en la mano Pero no hay asunto para aplaudir Ahí está, sí, aplaudí, aplaudí Ahí está Tenemos al unicornio Tenemos al perro bandido Y tenemos a Doña Teresita con su oso Kuki Entre las dudas del mundo De la localidad de Cantriló A cargo de la profesora Cicela Guerriberri Recibimos con un fuerte aplauso a Muertos de Risa Que hoy nos presentan entre nueve y doce años Se abren las tumbas Se abren las tumbas en un cementerio Tumbas por aquí, tumbas por allá Tú más, tú más, tú más, ja, 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 ja Tú más por aquí, tú más por allá Bueno, tenemos a la pachaca católica por acá ¿Dónde está la pachaca católica? Que ven aquí frente al palco No se me escape, no se me vaya Todos los domingos preparan esta ceremonia para Para que nos falte el vino y la joda, nos dicen acá No te preocupes, no te descuides Porque si no las mojas te hacen una bendición Ahí estamos Ahora sí Vamos a presentar a Coco ¿Tenemos a Coco acá? Sí ¿Qué hace por ahora? ¿Qué hace por ahora? Al pide y gozares, Coco Por el sombrero Pero Miguel tiene una familia que odia la música Y eso nos lleva a transitar una aventura en la tierra de los pueblos Tiene choripares que hamburguesas tan solo 50 pesos Un vaso de pernet Un rico vaso de pernet Tan solo 50 pesos A mí me dicen acá Están los nomás que tiene que hacer En el cargo de sonas en la roof Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¿Cómo lo dice? Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Venga Y aquí se vive la vener Y aquí se vive la vener Por favor, si alguien está en la organización, se puede acercar aquí al palco, les he dicho muchas gracias. Por favor, si alguien está en la organización, se puede acercar aquí al palco, les he dicho muchas gracias. Por favor, si alguien está en la organización, se puede acercar aquí al palco, les he dicho muchas gracias. Aquí en estos carnavales 2019 de febrero, tenemos el aplauso de las 2.000 personas que tenemos aquí, en esta esposa noche, noche fresca, pero noche al fin, noche vista, noche de carnaval. Por favor, sacate la mano de los bolsillos y aplaudime esta noche a la gente, a la organización, que está haciendo todo lo posible para que esto salga de la mejor manera. Disculpen la desproligidad, esto es el mío, en un poquito nos vamos a ir acomodando. Recibimos al centro de Murga, los desacatados de Nambutú, que también van diciendo presente en estos carnavales 2019 de febrero. Y ha sido más o menos, casi 48 años que la gente de la organización de cerro, nuevamente vuelve a acercar aquí al carnaval, siendo todo un éxito, en esta hermosa noche de sábado. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Los sacanados de la putuda y siempre siente también esta noche de los carnavales de Bari. Bien, pero bien fuerte el aplauso para ellos. ¡Adiós! 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 ¡ english! Sí. ¡Adiós! Por favor a los Pati los pide agradecidamente allí, aquí, a mi izquierda. Por favor, a los chicos que están ahí sentados en el cordón. Es un segundo. Subas en a la vereda, ¿sí? en el cordón de frente aquí a mi izquierda por favor súbate a la vereda así podemos ir continuando se viene La Morenada es una danza originaria de la zona altimplánica de Bolivia donde los bailarines en de bares y los cielos la cruz de peces hasta morir de viejos hasta enojecer la promesa va a romperla jamás jamás única jamás esta cosa nos tira con el corazón tu corazón tu corazón les pedimos por favor a los cielos de la zona altimplánica de Bolivia y los cielos así podemos ir al país con el corazón que tengo para mostrarnos hoy esta linda noche de sábado noche que noche que tengamos aquí en el barrio con el corazón que se huay, 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 huay con la llave amor huay, 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 huay que hicimos nosotros huay, 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 huay huay, huay, huay promesas de amor huay, 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 huay huay, huay que hicimos nosotros con la llave amor es nec los jefe, huay, huayk, huay, huay, huay huay, huay huay, 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 huay huay, huay, huay huay, huay Hasta enloquecer Con esta promesa nadie va a romper el amor Jamás, jamás, nunca, jamás Está con sangre espirta con el corazón Tu corazón, mi corazón De amor, de amor, de amor, de amor Hasta enloquecer Hasta morir de viejos, hasta enloquecer Hemos jurado amarnos hasta envejecer Hasta morir de viejos, hasta enloquecer Guay, 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 promesa de amor Guay, 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 que hicimos los dos Guay, 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 promesa de amor Guay, 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 ya hicimos los dos Guay, 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 gu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!